Ahora... ¡Joder! ¡Qué pasa con la fregada! ¡Qué clase de mierda es esto! ¿Me vas a lanzar? ¿En serio? Pues vale, pues adiós Déjame intentar el video, déjame intentar el video ¿Qué pasa, petarros? Soy Virodi Y yo, Aria Bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos el reto De que lo estamos haciendo contra reloj Así que tenemos media hora de grabación literal O sea, luego se recorta Así que vamos allá a saco Bueno, es que nada porque Aria tiene que irse para clase Bueno, con hoy en teoría tenemos El penúltimo episodio de Zelda Triforce Heroes Vale, ya podemos ir al cielo Vamos a ir al cielo, tío ¡Qué bonito! O sea, eso es que ya hemos muerto Todas, todas Vale, vente a los par de la región y puedes hacer Misiones especiales Sí, sí, eso ya lo sé No, mierda Dale al cielo Sí, siempre tenemos que hacer el fail Va a salir al cielo, no te preocupes Uy, está cerca, eh Vale, Jardín Celeste Yo pillo el Kokiri ¿Tenéis el de las bombas? Yo sí Tú pillas tú el de las bombas Vale Jardín Celeste, ¿no? Sí Pillo el Kokiri, tú pillas el de Paladín o el de Corazones Pilla el de las bombas Aquí Ya tengo las bombas Vale, pues venga Pillo yo las flechas entonces Claro, yo las bombas Igual ¿Te imaginas que lo hacemos en plan? Una panda de idiotas, ¿ería? Hostia, que sopla aire, eh Tiene sentido No, no, no Pero si hacemos totten lo mismo no nos arrastra A ver Creo que va a ser que no Mira Igual hace tanto viento que no No, no, no Va a haber que hacer las estas Espérate Dios Sí, las con las flechas Joder, chaval Joder, ¿y qué quieren que pasemos? Espera, 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 no Si cargamos No Sí, pues nos caemos más rápido bien Está bien Está chulo Ah, pero si vas corriendo así como he dicho yo Para arriba Si vas deprisa no te da No, si vas para arriba Si vas mirando para arriba no te da En diagonal hacia arriba y ya está Vale Ahí está De la hierba Nada Vale, que está concentrado en mí No, mierda Uff Hostia, eh Hemos caído como... Pero como chinches, eh Uff Muy mal, eh Muy mal Como Felipón Joder No pasa nada, venga Me he ido tan en diagonal Que me he caído por abajo Venga, pétale Dame, dame, dame 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 Ah, no Vale Por favor, gracias Tengo que meterle una hasta Espérate, espérate, por atrás, por atrás, por atrás Ahí, ahí Queda, 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 espera, espera, espera Ahí está Espera, 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 espera Corre Es que van a desaparecer los corazones, tío Bueno, no lo pasará Ya estamos Vale Vale Aquí habrá que buscar algo Ah, vale, ya, ven aquí Mira Hay un gancho arriba Engancha eso No, más arriba, más arriba Vale, pues, lanzame No No, no Ah, vale Suicidio colectivo, señores Un pixel Que te limita a la muerte, vale Ese es el rollito Ahí, dale Bien, vale ¿Y ahora qué? Sube para arriba ¿Sube para dónde? Vale, arriba a la izquierda Sube, sube, sube para arriba Arriba Baja, baja Baja la planta de esa, bien Vale, vale Vamos, que alguien llegue ahí, tío Vale, pues, entonces, me tienes que coger No No Es que no Es que no O sea, porque si yo de ahora te cojo Pues vienes aquí Vengo, voy allí Espérate, y si te lanzo yo una bomba Ah, sí, también, también No Bueno Con un poco más de técnica No, no, espérate Súbeme arriba No, tira a la bomba Tira a la bomba, que la coja con el gancho y la sube Ya está ¡Claro! No, pero aquí en el suelo, en este suelo Que lo coja ella con el gancho No, pero... Cógelo Que no Vale Bien Bien Espérate, espérate Suéltame, suéltame A ella, a ella, vale Suéltame, que voy allí arriba Ahí Gracias Lanza ¿Seguro? Sí Lanza el gancho Vale, ahora Artaí, enganchame ahí Desde ahí, no, no, no Artaí Lanza el gancho para arriba Pues no llegas Espera, espera, espera Sí, sí que llego No llego No Ni un corazón, tío ¿Y aquí abajo en la hierba esta? ¿Cómo puñetas llego aquí? No entiendo ¿Nada? Nada, tío El corazón por lo menos lo ha ganado A ver, Aria, si te pones A ver, bájate, baja, baja No, no, baja para abajo Ponte ahí en rincón, ahí pega a la pared ¿Bien? Sí, pega a la pared Vale, ahora voy a lanzar yo la bomba No, tírala desde aquí arriba No, venga, enganchala, ahora ¡Ahora! ¡Lánzala! ¡Oh, eh! ¡Qué profesional! Pues me he hecho daño Vale, ahora tengo que lanzar yo una bomba aquí en el hueco este, ¿vale? Así que quitadlo en medio Quedaos aquí Tienes que tirarlo en paralelo Tienes que tirarlo en paralelo para que se desplace Pues espera No te voy a arriesgar Hostia, que amo Eh, 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 eh Ojo, cuidado del puente, eh Ya Osea, vamos... voy a morir Vas a morir No, 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 se hace, se hace, eh Se hace, se hace, se hace bien No te preocupes Vamos, Aria, confiamos en ti No, Aria no confía en sí En diagonal, en diagonal En diagonal Sí, sí, sí Si puedes ir en línea recta, en diagonal Ahí, ahí, ahí Casi lo tenías Venga, otra vez Tienes dos intentos más Antes de como éramos todos Sin presión Sin presión Sin presión Sin presión Sin presión Joder Joder Fua Decía que era el penúltimo episodio Me estoy creo que arrepintiendo de decirlo No, hay que enganchar No, hay que enganchar Hay que enganchar Hay que enganchar y planear, tío ¿Es ahí? Sí, yo creo que sí Bueno, pues vamos allá Qué guapo Puedes ir a plataforma, plataforma Qué guay Pero no os suicidéis Mole, gallina Por dios Conseguirá un corazón De alguna manera Espérate que yo, yo voy No, ya me he muerto Coge un corazón, Aria Morimos Espera, estoy cogiéndolo, joder Ah, estás cogiéndolo He cogido un corazón No, no, te vayas No te vayas No te vayas, gallina Corazón, corazón, corazón Uy Vale, bien Tío, estos pollos deberían de pegarnos No deberíamos estar aquí A su puta cosa, ¿sabes? Vale, subo aquí Cuidado que aquí hay vos, eh No vengáis todos Vale, ¿y aquí a dónde tengo que ir? Arriba Tengo que ir para arriba Sí, sí, pero aquí arriba ¿Para dónde? ¿Para el frente? Espera, voy a lanzar para el frente No, a ver, esto tiene pinta de que hasta que no llegue nuestra ¡Eh, cofre! ¿Qué había? De 100 Ah Vaya Cuidao, cuidado, cuidado Consiguió con algún corazón Vale, por detrás son vulnerables No, 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 no No, no Cuidado, cuidado con los Поэтому Tienen un sprint muy curioso Pero luego no aguantan nada Necesitamos... Dios, totten de tres, tío el gancho, el que tenga el gancho, le puede quitar la máscara es verdad yo, pero estaba demasiado ocupada intentando huir de ello vale, yo estoy en la zona del cepe Aria voy bueno, he cogido un corazón que era innecesario y totalmente usa el gancho, Aria estoy en ello no, no, no hace bien, no hace bien bien, bien, bien solo nos queda uno nos queda dos uno arriba por dios, que alguien me lo quite en medio se ha cansado se ha cansado a veces se cansan no, a veces se cansan, no, se cansan a ver pero matarlo por dios oye, que te crees que es fácil o que me encanta, pero matarlo por dios que no lo matas tú tío listo yo estoy huyendo jejeje esta haciendo toda la toda la 13 y 14 los recortes con un curso de recortes joder TOTEN DE TRES tío TOTEN DE TRES COGER COGER ALGO Ya esta ya está hemos muerto UNO SÓLO Pоронido que nosotros es muy triste es que era el jefe era el trote cochinero Alfa llega al medio azul te decía crisp a ver que joder macho ¿Ves? Bien, bien, me has quitado la máscara Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ve quitando ahí... máscaras ¿Has visto la peli de la máscara? Jim Carrey Patagonociado por... Jim Carrey Puto amo Conocido en su casa como puto amo forever ¡No! Vale, a ese le hemos dado un toque ya Espera, que le doy yo Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar La idea es quitarle la puñita de la máscara Pero si aquella que quita la puñita de la máscara eres tú ¡Pero si es como por informe! Los dos Me lo acabo de cargar de un flechazo y nadie se ha fijado en el puto Muy bien, muy bien Trate cochinero alfa, no me jodáis Dios... Dios mío Vale Danza, danza Uff Ay, madre mía Qué estrés Y solo en la segunda parte creo Eran cerditos, tío Es muy cutre Cuidado, cuidado que hay que ir, eh Cerditos con máscara Ya, pero hay que desplazarse para allá igualmente, así que igual De vez en cuando le vais dando, ¿vale? Hostia, hay que hacer flecha derecha, tío Uy Espérate Alguien me tiene que coger Cogeme, cogeme Cogeme Tira para arriba y yo voy tirando Oh, 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 oh Vale, vale, vale Muy bien hermano Muy bien hermano, muy bien, ahora no la caemos Vale Buah, 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 buah Eh, eh, aquí hay una señora medusa Vale, pues pegarle Medusa, no es nada personal, pero Vale Ahí, 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 ahí Contra la pared, contra la pared Vamos Creo que ya, eh Bueno, no, ahora Uy, 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 uy Uff Vale, bombitas, por aquí ¿Dónde? Ah, vale Sí Lanzame el nombre por ahí Ya está, con eso peta todo Sí Sí Ah, toma por culo los pollos Lanzame el nombre Uy Ahí tenéis uno No, vale Bien Eh, y que hay que... Que hay que ir a una plataforma que se mueve, tío Eh, déjame que me agarre a ti o algo Pues muy fácil, ¿no? Ya está, llega yo Vale, o sea que... Lanzame a la superficie alta Espérate, 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 espérate ¿Caminito? Oh No me lances Por favor Vale Y desde ahí yo creo que sí puede llegar a la plataforma fácilmente ¿Vale? Mira, hay una para ti, hay una para ti Y aquí, y aquí en la parte de arriba Espérate, espérate Va a haber... No, aún no voy, ¿vale? Pero que he visto que había caballeros Mientras volaba Pero que no hace falta, que podáis ir por el caminito, tío Que sí, que sí No te digo yo que no, pero... Que quiero tener un... este por si acaso Es una gallina, por si acaso Venga Ah, pues sabes el que nos viene de muerte este traje aquí El de los globos Ya 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 Para haberlo sabido Porque yo de los globos lo tengo Espérate, espérate, espérate Para abajo, para abajo Hacemos resistencia abajo Sí Aria, abajo, abajo, abajo Sí, como que es tan fácil, no te digo Que sí, que sí Bien, 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 bien Ahí te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto Bien Bien Venga, que vienen para acá, por favor, pegadles Por dios, no ¿Qué hemos hecho? Ah, que he visto, no, que he visto los botones No, Aria, para arriba No, un poquito más a la izquierda, Aria Que joder Que aro se es Ahí, que me pega, que me pega Ahí, ahora, dale, dale Por dios, que me está, me está arrinconando aquí en la esquina Me queda dar amor Ahora, ahora, ahora Sí, ahora, ahora pega todo el rato con el pincho Cuidado, cuidado Es que me estaba pegando todo el rato a mí Además te ha dado por atrás, eh Si es que, si, eso os he dicho Hacemos resistencia abajo, pero vos no ¿Por qué tenéis que dar vueltas por la parte de arriba? No sé, por la rueda Era más fácil Pero darle variedad para unir, ¿no? Era más entretenido, hombre Venga Te estamos dando dinamismo al gameplay Muerte y destrucción ¿Harta eres un manco o no? Es que le di dinamismo al gameplay Perdona que le diga Es la mejor excusa que he tenido Desde, no, no, no campeo, juego táctico Ahora Joder ¿Qué pasa con la fregada? ¿Qué clase de mierda es esta? ¿Me vas a lanzar? ¿En serio? Pues vale Pues adiós Déjame intentarlo a mí Déjame intentarlo a mí A ver Voy para allá, eh Una ¡Vamos, Menarca! Un, dos, tres ¡Vamos ahí, primo! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, sí señor! Dale Espera, espera Ahí era derecha Espérate que aún te lanzas Ahí está Vale Vale ¿Pero has visto cómo vuelve el cuco? Vuelve siempre Uy, ahora ya te veo mucho ahí mirando Estoy como borracha, ¿sabes? Voy ahí de lado a lado No lo estáis viendo Pero me estoy cargando los tíos de arriba Sin hacer absolutamente nada Muy bien Ahí, ahí, ahí te he visto, ahí te he visto Yo lo entretengo, yo lo entretengo Tira en una bomba, tira en una bomba Vale, que no se lo espera, que no se lo espera, no se lo espera No se lo espera Si además pone cara de... Uy, ¿qué? Uy, nos hemos perdido una de 100 ahí Sí, pero bueno, por lo menos Hemos llegado aquí Que no habíamos llegado antes, tío Vale, con cuidadito aquí Vale, aquí hay una... Esta hay que traer una llave A partir de aquí ya no hemos venido ¡Hostia! Gancho, el que tenga el gancho coja esa llave No, 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 no Tienes que ir hasta allí Sí, tienes que ir hasta allí, en efecto Y cogerla con el gancho Vamos, Aria Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes confiar en tu gancho Muy bien, muy bien, muy bien Pero no tienes que ir hasta allí Sube un poquito No, 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 no Sube, sube, sube Sí, no yo estaba... A ver... No, Aria, pero tienes que estar todo el rato subiendo Y hacer en plan Y hacer... Ahora, giras a la derecha Lances al gancho Vale, y sube, vues a subir Vale, aguanta, aguanta Aguanta Bájate un poco, tal... ¿Vale? Déjate caer No, 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 no tanto En la primera marca que ves ahí en el suelo Ahí te giras a la derecha ¿Aquí? Sí, ahora Gira a la derecha Derecha Antes Aria Antes Cuando estés a nuestra altura te giras a la derecha y tiras el gancho Cuando estés a nuestra altura No, no, en el primero Ahí Ahí a la derecha, ya Va arriba, va arriba, corre, 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 corre Sube, remonta No, remonta Tú remonta Vale Déjate caer Ahora derecha Derecha Vale, vale, vale Ese es el estilo, ¿vale? La derecha Venga Venga Es que es un todo a nada, también te digo Es un poco... Es un poco... Corazones, tío Es un pollo, es verdad No lo había visto Oye, esto ya puedo dejar de pisarlo, ¿no? Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no Aria, dependemos de ti A tomar por culo, muy bien Venga Vale, vale Lo siento No pasa nada, dale Lo siento ¿Pero qué haces? Lo siento, morí Sube pa' arriba, sube pa' arriba Sube pa' arriba, Aria Diagonal Uy, muy bien ¿Qué ha gastado eso, tío? No, ¿pero por qué haces el gancho pa' arriba? No, ¿te crees tú que es tan fácil? Venga, como lo consigues en el último Espérate, espérate ¿Me dejas a mí? Venga, pruébalo tú Engancha, engancha Esto es brutal A ver A ver No quiero, no quiero ponerte presión Sí, sí, pero si y no, morimos Pero, sí, en efecto Vale Espera, deja Ahí, ahí, bien Hostiaaaa Ohhhhh La tenía que haber pasado a la estante No te muevas, no te muevas, eh No te muevas Ahora me caigo Ahora me caigo Ya, vamos forever Ah, ahí Toma Toma Esto, niños No cuenta como trampa Recuerdaos de esto No cuenta como trampa, ¿vale? Joder, lo siento Una vidita eh Una vidita, tío Una vidita Y por qué cogí los dos jarrones de abajo con dos corazones Una vida, coged corazones Dios, a que nos caemos uno Ya ves Espérate Bien, aquí huele a vos, eh Espérate Aria, quédate abajo, quédate abajo Así podemos conseguir un jarrón aquí Corazoncito Dos jarrones por aquí Un corazoncito Vale, espérate, espérate Ya he enganché a tu hermana Y tú me enganchas a mí Hacemos totem de tres y subimos a uno en una de estas columnas, ¿vale? Venga, vamos Sube Aria, tira a la derecha A la derecha, sí Le tiro yo, mueves y tiro yo Ahí está Vale Suelta, suelta, suelta pa' un lado Cuando veas que gire, sube No, no, no Os voy a contar lo que ha pasado Vale, confía en ti, yo sé que ha sido una decisión correcta Y adecuada Y estoy haciendo el retrote cochinero al otro ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Para estos pagos? Ojalá Ojalá No os pago para esto Ahí, la frase está bien montada Venga, vamos ahí Espérate Eh, te va a parecer con tres Tu hermana por lo menos y se cae Oh, es verdad A ver, la lanzo yo, ¿vale? Sí, la lanzas tú, venga No, pero espera, te voy a lanzar en otro No la lances, no la lances, no la lances Vale, vale, vale Dispara flechas al de las bombas Aria, te lanzas fuego Yo no tengo flechas ¿Tienes gancho? Pues dispara con el gancho, aunque sea Vale, y te has tirado Tirándoles aquí a estos, ¿sabes? Vale Soy más útiles con... Soy más útiles, sí ¿De qué? Con los de trote cochinero No, con los de trote cochinero Uy, 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 uy Ahora Ahí, vale, ya No, 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 no Ahí está Los de trote cochinero han muerto, ¿verdad? Sí, todos Joder, qué puta ama, ¿no? Vale, el de las flechas, tío El de las flechas ¿Quién es el de las flechas? No, no, no Suelta, 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 suelta Tenemos que tirar a ti A ver, Aria, engancha a tu hermano Vale Lanza flechas He tirado una foto Tío No, no, no Espera, espera, espera Ahora Flechas, izquierda Baja, baja, Aria Vale, cuando te diga Aria, lanzas a tu hermano, ¿vale? Ahí, ahí, muy bien Venga, dos intentos más No os preocupéis Primero los de trote cochinero, por favor Sí Vamos allá Estos olvidados Espérate, espérate, venme para acá Ahora ¿Por qué te empeñas en tirarla arriba? Dejadme a mi arriba Es que no me fío de ella Cógeme a mi Y cuando te digamos Es que no me fío de ella, me encanta O sea Vale, tienes que lanzar a tu hermano, ¿vale? Tienes que lanzar a tu hermano Es que no me fío de ella Ahí está ¡Suéltame! ¡Suéltame! Espérate, espérate Ahora parece Ahora, vale ¡Hostia! Cuidado, cuidado que hay boquetes, ¿eh? Primero los de trote cochinero, sí Joder, 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 joder ¿Podéis liarse los de trote cochinero? Estoy en ellos Con el agujero Pero también ellos a vosotros, así que tened cuidado Madre mía Joder Pensaba que solamente era una ronda de bichos No, no, no No podía ser tan fácil No podía ser tan fácil Ufff Ufff Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Es el último mundo, quieras que no Cógeme, cógeme, cógeme Suéltame Suéltame que le cojo Espérate, estaba volviendo para atrás Para eso Suéltame que le cojo Y me coges a mí Pues te pones por medio Ahí Claro, me pongo yo por medio Lánzame de la izquierda Cuando tú me digas Venga Ya Lánzame No, aún no Aún no Ahora Espérate Estoy aquí, ahora ¿Ves? Buena, 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 Aria Dale, dale, dale Al que estoy entreteniendo yo, Aria Me cago en diez Nada, no le des ¿Para qué le vas a ahorrar? Estoy en ellos, ojo No vale, es que estoy con uno ¿En cuál de ellos? Pues estoy con uno que me está dando por ahí Venga, Altai Buena, buena Ve, 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 ve Buena Por razón, latino Ahí está No, Aria, espada Si ves que viene de ti de frente Si viene de mí de frente De hecho lo que hay que hacer es quitarle la máscara Vale, pues quítale la máscara Necesitamos corazones Necesitamos corazones Urgentemente, tío Nos queda Jarrones, jarrones a la derecha Hay jarrones a la derecha Un corazón he conseguido Vale, necesitamos hacer totem de tres ahora, eh En cuanto nos cargamos a los tetos Cuida, Aria Buena, 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 buena Y ahora dispara Ahora engancha a tu hermano Engancha a tu hermano Vale, está a la izquierda A la izquierda Enganchale Vale Y ahora, dispara No, de dos, de dos Solamente dos De dos Vale, vale, vale Aria, dependemos de ti Ahí está Bien, bien Buena, buena Allí a la izquierda Izquierda, izquierda Hostia, que hay un cerdo Espérate No nos ha dado cuenta de nosotros Ha pasado totalmente Si, pero ya no ¿Te cruces? Joder No sois dignos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya está Ya está, por fin pasada ¿Seguro? Sí Seguro, a la vida cero De la segunda intentona ¡TRIVER! Ahí está ¡TRIVER! Ahí está Espérate, espérate Anda, que hay aquí cosas No, no ¿Quién tiene el gancho? Yo Pues engancha, engancha cosas Ella no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada Vale, abajo Ahí, derecha Entonces ¿Buena? Ya está Pues ya está Bien Bien Nos ha dado tiempo y Nunca nos habían salido cofres así a última hora No, no Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar muy rápido Y continuaremos el próximo día Pero vosotros nos notaréis apenas de que nos cambiaremos de ropa y eso Venga, hasta Nunky No, venga, vamos a conseguir los objetos No, venga, vamos a conseguir los objetos No, venga Plumas de cuco He conseguido la perla roja Os ha tocado algo bueno, cabrones Sí Os ha tocado a ella ¿Quién si no? Pues bueno, hemos acordado que para el próximo domingo, es decir, mañana para vosotros no, para el siguiente domingo, el domingo 24, haremos un directo, Zelda, o sea, Zelda no, Aria, Artai y yo que empiezan a tocarme las narices De Zelda Triforce Heroes Si veis como nos desesperamos en directo pasándonos este juego Dios, eso le tengo que levantar los oídos a la gente, tío Esto lo hago gratis Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo No olvidéis, dadle un me gusta, suscribiros, comentar esas cosas que es gratis Y me agradece, difundir este episodio de vuestros amigos para que a que vayas a vamos a respetarse en el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!